Muchas gracias Por la mañana yo me levanto, no me dan ganas de ir a trabajar Su ala conmigo y observando que toda mi gente comienza a pasar Por la avenida va circulando el alma obrera de mi ciudad Gente que siempre está trabajando y su descanso lo ocupa pa' soñar Para soñar Para soñar Para soñar Después de ocho horas de andar laborando Desesperanza se siente en el hogar Pues con la chinga que llevo a diario Ya no me alcanza pa' progresar Ya se han pasado decenas de años Porque en un mundo globalizado Así es Porque en un mundo globalizado Dice La gente pobre no tiene lugar No, no, no No, 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 no No, no, no Y la carencia Para los salarios Con lo que gano en esta empresa no me alcanza pa' tragar Y la carencia Para los salarios Que yo le digo a mi Teresa No me voy a resignar Y la carencia Para los salarios Con lo que gano en esta empresa no me alcanza pa' tragar Y la carencia Para los salarios Y yo le digo a mi Teresa, a veces vamos a bailar porque ¿Quién viene? 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 El chile que la mantiene y en la cama te entretiene Y en la boca lo retiene No traes a tu pareja y sopla de una oreja Porque mueva la cintura, de la calentura Y después de la sobar a ella ya no quiera nada y te diga No, 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 no No, 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 no Tiene mucho down Tiene mucho tempo Tiene mucho down, 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 tiene mucho down Él dice woman, woman, woman Muy buenas noches Muchas gracias pandilla A todos Las más maravillosas gracias a todo nuestro equipo técnico que hizo posible Este concierto tan maravilloso Un aplauso a todos nuestros invitados Innumerables leyendas del rock nacional, de la música popular mexicana Y sobre todo también muchísimas gracias a la arena Ciudad de México por tenernos esta noche acá Un aplauso a todos ustedes gente Este concierto es por y para ustedes compa Y esto compa dice sí Y ya se acabó Y ya se acabó Se acabó Se acabó ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!